hola amigos muy buenas tardes porque ya es tarde ya vaya pues así que ya estamos acá ya que manuela tiene algo muy muy importante que que decir ya los niñitos no vinieron porque antes de que vaya a ver más los comentarios mejor lo vamos a evitar a sí porque en eso ahí te vas a explicar ratito todavía o saluden pues saludos a todos ahí gracias a dios ya estamos todos sanitos y muchas gracias a las personas por vernos y por dejar sus like muchísimas gracias han habido personas que han querido saludos pero ya no me recuerdo mucho un saludo ella carmen ahí de estados unidos vaya pues usted ya no van a saludar nada ya no hay nada vaya pues si a todos los suscriptores que están los saludos solo que no no podemos que a ver qué día hacemos una hojita acá a quien con ajá y un vídeo adecuado saludándolos a todos una hojita una hojita llamar y va a tener su grupito ella de quien le han pedido salud va a tener ahí un montón pero como dice el maestro ustedes tienen mente de pescado que nada se les queda así nos decimos bueno entonces que manuela que nos vas a explicar es que estoy nerviosa estás nerviosa no pues este vídeo se trata verdad de que que hace una hace dos semanas atrás el sentido así como síntomas de mareo así como que entonces comenté a margen verdad y me dice para sacar me dio la duda puede hacerme una prueba a ver cómo va a ser su reacción ella como ven ella no vino le metimos unas grandes casacas ahí y de que y ahí mandó un mensaje en el grupo lo escuché yo ya te ha sacado un vídeo no yo no los patojos se fueron aquí van solita y va poniéndose el dedo doña cristina en el whatsapp y ahora dice mateo se fue con los dos zapitos a la tienda esta vez ahora maruela se fue con marlin y y saber solo ya estoy aquí poniéndose el dedo está en el grupo doña cristina si no yo así tan las nubes de una vez vaya pues entonces hoy si nos vas a nos vas a enseñar porque si es que estás o no estás ahí todo va a tirar sacarlo sacarlo yo también quiero ver eso porque tú ya me acuerdo así cuando me lo enseñó mi esposa a todos los vídeos desde cuando empezó con la ensalada de mango ajá se pegó otra cajita donde lo despegaron se rompe pero se mira de boda no es el son flores y es la cigüeña a la cigüeña tiene a los hijos entonces hoy no fue el cigüeño hoy fue la pantera rosa que fue yo ahí está el mero aparato dice prueba de embarazo tiene el cigüeño mali no extrañas un cigüeño así que tengas ante un nenito pero así así real pues una cigüeña qué bonita sería que así fuera de que la cigüeña me trae mi hijo ay gracias ya lo recibo sino que tienes que pasar por un proceso doloroso pero emocional emocional cuando tuve la nena pues fue anormal ahí sí que con dolor sí emocionante ay manuelita mira su sonrisa de ella fue ahí ay pero 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 yo sentí total ya de que sí o no eh pues no porque ya tengo como dos meses de retraso ah tu cabeza no está bien no no ah voy a decir vaya y entonces hace dos semanas eh como que me mareaba estaba parada yo y de repente no sé en ningunos videos me vieron de yo me agarraba de alguien porque yo sentía que la cabeza se me iba y así y las náuseas me empecé a tener yo ya le consulté yo a la muchacha y le dije yo que si si puede ser que sí me dijo porque algunas o puede ser de que usted solo nomás lo tuvo por dos semanas y ese fue su empiezo y ahí quedó mere pero hágase la prueba a ver como a ver que sale ay 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 ahí te dio una opción ella también que si entre sí y no así usted hágase la prueba a ver que le y cuando me das te dicen siiii ay bichado ¿tienes nervios? tengo nervios como que si fuera la primera vez ah si queda nervios imaginate la reaccion de doña Cristina ahora y tanto que le dice yo apurate yo apurate 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 ahora que si ya va a estar el gol pues usted ya no va a querer cuidar ya doña Cristina ay dios quiera va a hacer lo que el quiera también si ya si si diosito lindo si diosito lindo te dice bueno te voy a tratar otra nena pues otra nena gracias a dios y si dice bueno pues hoy si te voy a dar un macho no y lo primero vamos a ver si si asi eso yo 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 sé que si ay bichado yo sé que si yo te doy la bendición si yo sé que papá vas a estresar ah si pero charlemos un rato todavía porque yo quiero sacar todos los nervios de manuel a ver yo quiero antes de que ajá antes de que me ayona y estoy sudando imaginate no así no la marley antes de salir marley no tengo hinchada la cabeza le digo porque es que yo siento mi cabeza se me hinchó me dice si 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 y ahí esta ay yo un jovanito tan así ay dios lo que sea lo que sea pero este estoy dando una exposición pongamos un jovanito eh ya su parejita wow y a jovan como se va a sentir contento con su nene que pasa pego ay uy 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 ya quiero ver a jovan como va a reaccionar el pero a ver si sale ah te va a cargar hasta tuto te va a echar o no a ver que tal para que cuides al nene o a la nena va a ser a tuto te va a cargar jovan osea que uno tiene que cuidarse pues para que salga todo bien si si tiene que cuidarse uno cuando esta pongamos 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 todo un ejemplo estas embarazada ahorita si va ya no tienes que bañarte en las tardes ese es el primer punto porque si no porque si no es mucho dolor y todo eso y le puede pasar algo al bebe y si tambien se afecta les agarre pulmonin algo asi que si es cierto ajá y ahi donde empiezan los problemas yiii y al final con la nena como era mas chiquita yo pues que... me imagino si a los 17 anos imaginate 17 anos me conocele Jenny imaginate era una, una niña usted cuando estaba en el vientre de su mamá ya venia con pecado ya iy si esta bien pero bueno que estan juntos pues estan juntos son parejas y otra cosa de que Manuela agarrow responsables de buena mama Ah si, es buena madre Nomás con leño endereza a sus hijos No, son bromas Aquí bromeamos Ah si aquí todos bromeamos No es un leño Ya que el hermano le está pegando con leño a la hielita Con uno que le tira y se queda de una vez Ya cuando me das mal y cuando vas a tener tu esposo ¿Cómo va a reaccionar tu marido? Estoy embarazada Sorpresa ¿No está en sorpresa? Está adentro va a ser la madre No pero ya todo a su debido tiempo Ya ¿Va a tener una chorrera? Dios mío Ya la madre Bueno me voy a acompañar Ya cuando Ajá Ya cuando da la madre Un patojito 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 Un montón de niñitos Esa madre Me vale Mensual Al año 12 Al año 12 Hoy sos máquina de sacar dinero Cuesta Casi cuesta pero todo Algunos Yo tuve Este como dos Vecinas ahí De que al principio Mira quedaron embarazadas Dolor Dolor y dolor Las sacaban Y que no hacían Hasta que nacíban los bebés Si Cuesta Cuestan Sufren durante Todo embarazo Hay otros que no sienten nada Así fue muy llenita Siempre me iba Que los dolores me venían Dolor y dolor Y dolor Y gracias a Dios Como ahí tengo Mi suegra va Doña Cristina Y ella me estuvo ahí Apoyando en todo Y todavía me sigue apoyando Y como dice ella Salga embarazada Si la sigo ayudándome Le digo yo Risa le da Ah si De que uno tiene suegra Si Cuando mi mamá se juntó Ya no tenías Ya no te cuidaron Ya no Ya no cuidaron A mi mamá Pues porque Y eso le pasó A Dayana Si Mi esposito también Ya En cambio La suegra Si le ayuda bastante Porque O sea No es de agarrarla Así De que Ay la voy Pero bien Le ayudan a uno Y ya saben Pongámosle Al menos cualquier cosita Que tiene mi hija O Vamos Nos vamos Ella tiene más responsabilidad Si Vaya pues entonces Nos vamos a despedir Del video amigos Y así que Regresamos en breve A ver que resultado A ver que resultado Dale Ya ni explicarme bien Porque estaba viendo mi teléfono Que empezó a sonar Yo pensé que era Noé Oé Es que si no es nada Es un mensaje Que me quedo normal De que ya se me terminó Bueno Hasta la próxima Adiós Adiós Bendiciones